Doña Josefina Arias, una querida amiga, porque es estupenda, solidaria, ayudando a las causas como esta noche. Nos encontramos aquí, además escritora, que escribe unos cuentos fantásticos. Y bueno, pues esta noche, pues ayudando también con su presencia. Buenas noches, Doña Josefina. Buenas noches, Elena. Para mí es un placer estar aquí, en Estepona, apoyando a la causa tan solidaria como esa esclerosis múltiple. Bueno, Doña Josefina, hemos visto muchas veces dando tus clases, cosas muy bonitas que has proyectado hacia los demás. Y también con tu libro, con tus cuentos. Bueno, el de la estrellita ya lo leímos todo, que fue muy bonito. Y otros libros, pero que ahora tienes en proyecto uno nuevo. Sí, mira, he escrito el Mariposas de Colores, que va a ir destinado todo lo que se saque, todos los beneficios, para la Asociación Ser Humano de Marbella, que bueno, está ayudando a tantas personas que lo necesitan. Porque sabes que uno de los derechos humanos primordiales es el comer, el tener, bueno, pues la alimentación a punto para que luego no nos enfermemos. Y esta asociación, pues da casi a 200 personas de comer diariamente. Y en esta fecha que se nos avecina, pues me imagino que aumentará la cantidad de personas que van a la asociación a pedir su menú. Hablamos un poco de este libro, ¿de qué va? ¿de qué tratan? Pues mira, me dijo Ana Garrido, que es la presidenta, que ella quería que escribiera un relato corto, pero que mandara un mensaje. Y efectivamente, lógico que he tenido que contar una pequeña historia de una niña, una joven, una adolescente, que está ya en primero de la ESO. Y bueno, cuenta pues una historia muy bonita sobre las mariposas. Y bueno, ya pues estamos en otoño, después va a entrar el invierno, van a ser estas fechas navideñas tan entrañables, pero que para muchas personas, porque lo pasaron estupendamente, pero otras no lo pasan nada de bien. Y para eso, queremos que la gente sea solidaria y se conciencia de que tenemos siempre que ayudar a las personas que lo necesitan. Verdad, muy bonita tus palabras. ¿Y dónde se puede comprar? ¿Está ya la venta? ¿Hay un punto? ¿Librerías? ¿Y por qué precio va a ser? Mira, se han editado 2.500 ejemplares, por unidad va a ser 3 euros, o sea, pues yo creo que las personas se pueden desembolsar esa cantidad. Y se va a vender en la librería Mata, en el Zoco y también en la papelería Juan de Miraflores. Has dicho en futuro, ¿todavía no está a la venta? No, no, sí, sí, ya, a partir de hoy se está ya vendiendo. ¿Ya está? ¿Ya está? Pues nada, vamos a comprar el libro de Josefina Aria, bueno, ya mismo, mañana mismo me voy a por uno. Mira, lo voy a agradecer a todas estas personas que quieran comprarlo, porque la verdad es que para una buena causa. Y bueno, pues os digo de nuevo a todos los que viven en Marbella y, bueno, fuera de Marbella, que los compren. Porque la verdad es que se han editado a los 2.500, pero están haciendo 3.000 más, porque por lo visto ha gustado mucho. Se ha también traducido al inglés y, bueno, al ser bilingüe, tiene como más perspectivas de venta. Y se van también a difundir por todos los colegios, que, bueno, pues también están dando inglés, que son muchos. ¿Has una presentación oficial donde pueda firmarlos, Josefina? Bueno, eso está todavía en estudio. Claro, todos los medios de difusión, todos los medios de tanto televisión como radio, como periódico, pues, claro, se está haciendo eco de este fuentecito. Pues enhorabuena, Josefina, lo leeré, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Y, bueno, si pasas por la librería Mata, por favor, coge uno. Y la próxima me lo firmas. No, el toco. Y la próxima me lo firmas. Sí, sí, me lo firmo. Pues, feliz Navidad. Muchas gracias. Y para ti, que sabes que te admiro tanto, lo mismo. Que pases unas fechas inolvidables, junto con tu mamá, tu hermana, con tu pareja y con tu hijo, claro, que no me puedo olvidar. Y, bueno, que entre el año 2013 lleno de ilusiones y esperando que la crisis ya no sea tan grave como este año pasado, como este año que todavía estamos. Gracias.